Quiero hablarte de algo hermoso Tiene tantas posesiones para ti y para mí Y el amor es una de su posesión Con él camina la felicidad El que tiene a Cristo todo lo tendrá Él es mi padre y le tengo que heredar Él es el dueño de la plata y el oro Jesús es mi tesoro Mi tesoro Eso es mi tesoro Le amo y le adoro Él es todo para mí Mi tesoro Eso es mi tesoro Él es todo para mí Por mucho tiempo yo viví Pobre y huérfano Buscando en el mundo dinero y amor Pero no encontré El que tiene a Cristo todo lo tendrá Él es mi padre y le tengo que heredar Él es el dueño de la plata y el oro Jesús es mi tesoro Es mi tesoro Mi tesoro Jesús es mi tesoro Mi tesoro Jesús es mi tesoro Jesús es mi tesoro Jesús es mi tesoro Le amo y le adoro Él es todo para mí Mi tesoro Mi tesoro Eso es mi tesoro Él es mi todo Le amo y le adoro Yo le adoro Él es todo para mí Todo para mí Él es todo para mí Él es todo para mí